Bien, ministro, estamos en vivo, bueno, ya se concretó la base rural de Las Perdices. Bueno, en primer lugar a todo el pueblo de Las Perdices, en la figura de su señor Intendente, nuestras felicitaciones por el día de su Santa Patrona, la Santísima Virgen del Rosario. La oportunidad ha sido propicia para darle respuesta, junto a la señora Jefa de Policía, a una necesidad que tiene el sector rural tan productivo, tan pujante, que tiene Las Perdices y su zona de influencia, y un pedido que ha hecho este incansable gestor, que es el Intendente Municipal Sergio Avalis, que viene bregando por esta base operativa de la patrulla rural. Y afortunadamente, conjuntamente con el sector privado y el sector público, nosotros siempre decimos con el Jefe de Policía que para nosotros la seguridad es una construcción colectiva. Es una responsabilidad del Estado, pero es un problema de todos. Entonces tenemos que trabajar entre todos. Y en nombre del señor Gobernador y del Ministro de Agricultura, Sergio Buso, también he hecho propicio el anuncio que el día 15 de octubre, el señor Intendente recibirá una camioneta Nissan 4x4 de última generación para la policía de la provincia de Córdoba, pero con afectación específica a esta base de patrulla rural, Las Perdices, con lo cual va a quedar plenamente operativa y con los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios para toda la cobertura que tiene. La jefa recién le acaba de anunciar también al Intendente, cuando recorrimos las instalaciones, que se va a instalar un equipo de radio de última generación. Así que bueno, estará a la altura de las circunstancias de esta base operativa. Señora. Empieza con tres efectivos y un móvil que es de la patrulla rural, el cual como anunció el señor Ministro, se va a sumar una unidad móvil más. Va a ser una guardia en forma permanente. Ninguna dependencia cierra sus puertas, sino que las 24 horas va a estar funcionando. El equipo de comunicación es para que ante una emergencia, una necesidad de cualquier persona, no solamente del área rural, se puede acercar a la base y inmediatamente se puede hacer la comisión de un móvil a través de un equipo de comunicación. La sede es la número 28 aquí en la provincia, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos con la patrulla rural inaugurando distintas bases en aquellos lugares donde quizás eran impensados porque la localidad era una localidad menor. El mayor Hilario Pereira lo que viene haciendo es instalando bases rurales en toda la provincia. Son 48, no 28, 48 bases rurales. ¿Qué direcciones clave con la ayuda del hombre de campo, digamos? Mire, la patrulla rural en los últimos tiempos ha hecho un trabajo excepcional al lado del hombre y la mujer de campo. Es muy importante la presencia. Por eso lo que hoy dijo el ministro, la patrulla rural es una dirección que en diversa como se hizo anterior, cerrarlo o no, al contra, tiene que seguir abriendo lugares en toda la provincia. Entonces tiene que crecer y jamás pensar que se va a cerrar. No, bueno, una alegría muy grande. La verdad que es un placer recibir al ministro y a la jefa de policía de la provincia. Es un hecho histórico para nosotros y lograr la patrulla rural en tiempo récord, como lo han logrado, en menos de dos meses, para nosotros es una gran alegría y apoyado justamente por todos los productores que tanto lo reclamaban. Así que es un anhelo que hoy tiene su... ¿Ya vamos a ir a ver la comisaria? Sí, ya vamos a ver la comisaria, vamos a recorrer. Y es un anhelo que todos teníamos de la patrulla rural, así que hoy toma forma. ¿Cotagro en esta participación es clave también? Sí, por supuesto. El edificio es de Cotagro. Tenemos un comodato con Cotagro que nos cede las instalaciones. Nosotros le hemos hecho los arreglos necesarios y Cotagro es el dueño de la propiedad. Sí, con mucho, digamos, en el acto cuando se la pedimos, fueron instantáneas el sí. Así que agradecerle, como lo hizo el ministro, como lo hizo la señora jefa, como lo hacemos nosotros como comunidad. De esto se trata. Yo cuando decía en el discurso, lo que yo trato como intendente es de acercar partes. Visto el problema y visto el lugar donde intenta resolverlo, allí estábamos con los funcionarios de la provincia trabajando permanentemente. Yo soy un medium para esto y gracias al ministro hemos logrado tan rápido esta patrulla rural. Si me permiten, está aquí a mi lado el segundo jefe del cuartel de bomberos de las Perdices, Víctor Ferrero. Yo le quiero agradecer en su nombre a los bomberos voluntarios que hace ya siete días que están trabajando conjuntamente con el equipo técnico ante catástrofes, con el Plan Provincial del Fuego, con los bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, con los efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba. Están trabajando denodadamente en los incendios forestales que afectan al norte de la provincia, al departamento Sobremonte, al departamento Rioseco, al departamento Tulumba. Afortunadamente la situación está mejorando, minuto a minuto. La reserva del Cerro Colorado que nos tenía preocupados está protegida. Así que a los bomberos voluntarios que para nosotros son la columna vertebral del sistema de protección civil de nuestra provincia, nuestro agradecimiento permanente, nuestro apoyo y nuestra gratitud. Finalmente, quiero concluir diciendo lo que dije en mi mensaje. El gobierno de la provincia de Córdoba no tiene una alianza estratégica con el sector agropecuario, sino que lo reconoce como parte de nuestra propia idiosincrasia, como aquellos que fueron los padres fundadores de nuestra provincia, aquellos que han sostenido en todo momento, no solo la economía, sino la pujanza de una provincia que nunca, que nunca ha retrocedido. Entonces el gobierno de Córdoba jamás claudicará en la defensa del sector agropecuario. Siempre luchará por sus reivindicaciones. Siempre luchará y alzará su voz en contra de la injusticia, que significa muchas veces la migración de los recursos que el productor agropecuario con tanto esfuerzo genera en Córdoba para que vayan a otros destinos y no queden como corresponde en nuestra provincia. Siempre estaremos al lado de la defensa del sector agropecuario. Siempre nos opondremos a que se restrinjan, por ejemplo, las exportaciones cárnicas, porque eso afectan a la mano de obra. Cuando nosotros hablamos del sector agropecuario, hablamos de todo el sector agropecuario. Hablamos del propietario, hablamos del peón rural, hablamos del trabajador y de la trabajadora rural, hablamos de la industria agropecuaria, hablamos del comercio que gira en torno del sector agropecuario. El hombre y mujer de campo puede saber y lo sabe que el gobernador Schiaretti está firme al lado del campo cordobés. Ministro, lamentablemente muchos de los incendios han sido provocados últimamente. ¿Se está trabajando para poder trabajar sobre esa problemática que realmente está causando mucho daño a la provincia? Los especialistas establecen que un altísimo porcentaje de los incendios forestales son producto de la mano humana. No eso significa que sean necesariamente realizados desprofesos o intencionalmente. Hay algunos otros que ocurren por negligencia. Una persona que enciende un fuego o una persona que tira una colilla de cigarrillo en un contexto como el que nosotros nos encontramos en distintos sectores de la provincia, con una humedad cero, con ráfagas de viento que superan los 90 kilómetros por hora de diversas direcciones. Obviamente hay aquellos que son delincuentes que cometen este tipo de delitos y hay otros que son negligentes o desaprehensivos. Y también hay factores climáticos que también pueden jugar un rol. Estos incendios, una de las hipótesis que se barajan es la caída de tres rayos que pueden haber provocado estos focos ignios que generaron este verdadero desastre que la provincia ya mismo ha comenzado a remediar, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista productivo. Se le está proveyendo a los productores pecuarios fundamentalmente el racionamiento para que puedan atender las necesidades de la hacienda. Están trabajando allí veterinarios, están trabajando los psicólogos del ETAC asistiendo a las personas que han sido evacuadas. Allí se han vivido horas verdaderamente haciagas, de mucha angustia. Y nosotros cuando creamos este equipo técnico anticatástrofe, que son agentes técnicos de la policía de la provincia de Córdoba, tuvimos en cuenta esa situación. Por eso creamos un cuerpo de psicólogos para atender tanto el estrés de nuestros bomberos voluntarios, del personal policial que está trabajando y las víctimas también. Aquella persona que vive afectada su vivienda, su esfuerzo de tantos años, tiene que al menos ser contenido en ese momento por el golpe emocional que significa una instancia desnatural. ¿Para un centro de monitoreo? Me parece que estaría haciendo falta. ¿Se va a gestionar? Bueno, le voy a dar la palabra a la jefa, que aprovechenla. Es la primera vez que un jefe de policía está presente en las pérdicas. Bueno, me estaba comentando el intendente respecto a que tienen 32 cámaras, bueno, que habría que ver estratégicamente con nuestra policía del lugar la ubicación y posteriormente ya quedamos coordinados para una capacitación. Personal de la dirección del Centro de Comunicaciones de Córdoba se va a poner en contacto con el jefe de la departamental para enviar personal a capacitar, tanto a personal policial como a personal de la municipalidad para el monitoreo. ¿Por qué? Porque todo debe estar dentro del marco de la ley 9380, que es la ley de Cámara, que es la que establece las formas y cómo se debe hacer el monitoreo de las imágenes. Está en gestión, está en gestión. Ha habido muchos ataques a asilo bolsas últimamente. El Gobierno Nacional también se mostró muy crítico con el campo. Desde el Gobierno de Córdoba siempre se ha defendido el campo, como usted decía. ¿Se va a tomar algún tipo de prevención ahora que vienen las elecciones nuevamente con respecto a posibles ataques a los campos? A ver, vamos por partes. Yo infiero de su pregunta que usted me consulta respecto de cuál es mi hipótesis en orden a esos ataques. No me corresponde formularlas. Son todas situaciones que están siendo investigadas por el Poder Judicial de la provincia, que es a quien le corresponde, con el auxilio de la policía, identificar a las personas que puedan haber realizado y los propósitos que han tenido para esos ataques. Lo que hemos hecho, sí, desde el Ministerio de Seguridad, con las áreas especializadas en tecnología, tanto del Ministerio como de la policía y del sector privado, es avanzar sobre un dispositivo de seguridad, de alarmas para los hilos bolsas y distintos elementos del sector agropecuario. Pero para ello era necesario establecer antenas de conectividad por las grandes extensiones. Eso se está llevando adelante, coordinado por el Ministro de Agricultura, Sergio Buso, se está llevando adelante en las proximidades de Río Cuarto, dentro del departamento de Río Cuarto. Creemos que puede ser eficaz. Por supuesto, uno de los propósitos de la patrulla rural es ese, terminar con la vandalización infame de los hilos bolsas. Eso hay que terminarlo inmediatamente. Para nosotros es inaudito que allí donde está el esfuerzo, el trabajo del productor agropecuario, por el motivo que fuere, por el motivo que fuere, sea vandalizado, desperdiciado o destruido. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, en vivo y en directo desde Las Perdices, Córdoba, Argentina. Gracias.